A ver si te suena una de estas tres afirmaciones. 1. Trabajas con BIM y eso te da una cierta seguridad, en concreto puede que trabajes con Revit, pero aunque esto te dé mucha seguridad, estás en un sector que sientes que tiene mucha competencia y trabajas muy duro. No, no trabajas duro, ¿verdad? Por eso tu pareja y tus amigos te dicen que por favor salgas un poco antes de trabajar o que no vas a heredar la empresa. La 2. Trabajar con BIM y Revit te ha dado bastante más salida profesional que al resto de tus compañeros que no lo hacen y sin embargo ves como ahora mismo cada vez más y más gente está empezando a estudiar este tema y te estás preocupando un poco. Y la 3. Cuando terminaste la carrera tus familiares y tus amigos en vez de preguntarte qué querías hacer te decían ¿a dónde vas a emigrar? Si has respondido que sí a una de estas tres preguntas probablemente seas ingeniero o arquitecto y estés trabajando con BIM y en concreto con Revit. Hay un poco de café. He estado en la misma situación pensando cómo la hice salir de ese bucle viendo como yo trabajaba con Revit pero venían compañeros que entraban como becarios cobrando menos y también trabajaban con Revit la preocupación aquí. Hasta que un día me pasó algo que es que abrí un programa con el que obtuve una reacción que no había tenido nunca. Yo normalmente hacía una prueba, un testeo con mis compañeros de profesión. Lo siento si algunos lo estáis descubriendo hoy. Y es que cuando me metía con algo o pensaba en meterme con algo hacía un testeo muy sencillo que era abrir la pantalla del ordenador con lo que quiera que fuera que estaba considerando y decir a mi alrededor, a mis compañeros, arquitectos, ingenieros ¿esto qué te parece? Y si la respuesta era, qué chulo, qué bonito, me gustaría hacerlo, entonces decía, descartar, descartar por defecto, ¿por qué? Porque si es muy chulo, muy bonito, me apetece un montón hacerlo, es un hobby. A mí me parece estupendo que haya tanta pasión por la profesión pero no se puede competir contra alguien que quiera trabajar gratis. Entonces, como yo además de dedicarme a lo que me encanta, quería vivir de ello, pero cuando escuchaba lo de qué bonito, qué guay, esos son, parece fácil, parece fácil. O sea, atrás 10 pasos y cambiar de tercio. Un día estaba con mis investigaciones, abriendo la pantalla del ordenador y tenía abierto un vídeo explicativo de Aina. E hice esta prueba del millón. Y sorpresa, a mi alrededor hubo una frase clave que me marcó que fue ¡Qué difícil, qué pereza! Entonces yo, claro, que estaba investigando sobre para qué servía, dije, pero si esto es increíble, esto optimiza un montón, esto nos va a ahorrar tiempo, esto realmente es el futuro, esto es algo... ¡Qué pereza! Me decían mis compañeros y yo dije, ya está. Este es el sitio en el que yo me tengo que meter, está clarísimo. O sea, en ese momento existía Grasshopper, que es como el primo hermano de Dynamo para Rino, que estaba mucho más desarrollado y la verdad que era difícil, era un reto meterse con Dynamo. Entonces, gracias a empezar con Dynamo, pude acceder a oportunidades que de otra manera no hubiera podido acceder. Pude estar mucho más tranquila en mi posición y asimismo tener el conocimiento de estar haciendo algo único y también asumir las responsabilidades que llevar un sistema de programación conlleva. ¡Gracias!